Así amanecieron algunas colonias y comunidades del municipio de San Salvador por la mañana del 31 de mayo, tras el paso de la tormenta tropical Amanda por el país. En la colonia Brisas de San Francisco, 23 vehículos fueron arrastrados por la corriente de agua provocada por la lluvia hacia una cárcava donde por debajo existe una bóveda de drenaje. Esto fue como a las 6 de la mañana, se oyó un ruido súper fuerte ahí por la senda 1 y 2 que fue donde el río rompió. Ya estaba un poco inundada la calle pero cuando el río entró completamente se pasó llevando todos los carros, comenzaron a volcar, se escuchó un gran ruido, las casas se comenzaron a inundar, mi casa se inundó un poco más de un metro, casi todas las casas de esta zona se inundaron y los carros se fueron completos en el hoyo, en el hoyo que está de la bóveda que se ha caído la cárcava. Sumado a la pandemia del COVID-19, habitantes de la comunidad La Mascota, ubicada en la colonia Escalón, aseguran que necesitan ayuda. Acá lo que es mi vivienda, pues prácticamente todo el muro se ha ido, ¿verdad? Ya estamos casi al borde, no estamos habitando acá, nos hemos retirado por lo mismo. Los daños que no tenemos son vidas humanas, no hemos perdido, pero de ahí materialmente casi lo hemos perdido todo. Se nos han caído las casas, paredones, hay familias damnificadas en la comunal de nuestra comunidad. Tenemos más o menos 50 personas ahí albergadas que también solicitamos ayuda para ellos, ¿verdad? Desde la noche se empezó a beber fuerte y como le dije, la tierra estaba más allá, poco a poco, desde las 12 empezó a desbordarse y cada vez más otro pedazo y otro pedazo, hasta que llegó cerca ya de la casa. O sea, ya me quedó casi en el aire. Las autoridades de Protección Civil decretaron alerta roja en todo el territorio salvadoreño. Asimismo, el presidente Nayib Bukele anunció estado de emergencia nacional por 15 días. Hasta el mediodía del domingo 31, Protección Civil contabiliza a 11 personas fallecidas y una desaparecida, procedente de la Comunidad Nueva Israel. Reportó para La Prensa Grafica.com, Víctor Sea.